Vamos a hablar de Manuel Evaquero Navarrete a continuación para finalizar el envío, ya nos quedan 10 minutitos y pues vamos a poner en contexto para hablar de un tema que también quería hablar y más bien es una pelea entonces todos sabemos que Manuel Evaquero Navarrete este próximo fin de semana tiene una cita con la historia Top Rank hizo que se nos enchillinara la piel a todos los fanáticos al compartir un vídeo del Canelo Álvarez de Morales, de Márquez, del Travieso, de Leo Santa Cruz, todos esos que están en el club VIP como los únicos boxers mexicanos que han conquistado cuatro categorías diferentes diciéndole al vaquero vamos, tú puedes, el vaquero tiene una cita contra un peleador invicto ucraniano si no me equivoco y de llevarse la victoria en la 135 va a conquistar su cuarta categoría y se va a meter en ese club para mí es una cita con historia pero también es una cita con oportunidades dentro del boxeo como cual todos sabemos que Vasily Lomachenko derrotó de calle a George Camboso Jr. apenas el fin de semana pasado y ojo, ya se preguntan quién sigue para Vasily Lomachenko y pocos saben que supuestamente el próximo rival de Vasily Lomachenko es quien gane entre Manuel Vaquero Navarrete y este peleador ucraniano si gana el vaquero, se viene Vasily Lomachenko contra Manuel Vaquero Navarrete y te pregunto yo, si todo sale como está pensado y Top Rank ha sido también lo tiene pensado porque hace una mega pelea ¿quién gana? ¿el vaquero o Vasily Lomachenko en la 135? La verdad creo que aquí es un pronóstico muy bueno pero que se define por algo tan sencillo como los estilos Lomachenko tiene un estilo que pues es el significado puro del buen bolseo y el vaquero tiene ese estilo que te hace pues la verdad ve el bolseo porque es un guerrero un tipo que sabe y deja todo en el ring, deja el corazón entonces creo que hablando también de las condiciones y de cómo llegan vaquero en una división que apenas va a probar creo que viéndolo en esta y cómo se desenvuelve en esta pelea puede ir para mi pronóstico más arriba pero hablando de cómo están antes de que esta pelea suceda igualmente creo que el vaquero gana porque la edad por los tiros y lo cansado que puede estar Lomachenko porque ya es un peleador que tiene muchas peleas y creo que el vaquero tiene ese estilo que va a presionar a Lomachenko para la verdad hasta noquearlo, creo que el vaquero tiene la contundencia de golpes, tiene la quejada, el aguante, la condición y todo eso que puede ser fritonita para Lomachenko si el vaquero le gana a Loma en qué posición lo pone como la posible próxima cara del boxeo mexicano si el boxeo mexicano y entraría en libra por libra te perdía en el top 10 no, y la verdad yo miraría porque Lomachenko pues es un peleador que tiene historia y la verdad que el vaquero haga esto pues entraría como lo mejor de lo mejor y ya está en lo mejor del boxeo mexicano, entraría mundialmente ahí les va mi opinión vaquero Navarrete, Lomachenko en la 135, ¿quién gana? me quedo con el vaquero Navarrete y le voy a explicar el por qué todos sabemos que en el boxeo 2 más 2 no es 4, ¿qué quiere decir esto? que las peleas las hacen los estilos así como George Camboso Jr. derrotó a un Teófimo López que supuestamente estaba en su prime no pudo contra Devin Haney y no pudo tampoco contra Lomachenko ¿por qué? porque el estilo de Teófimo es diferentísimo al estilo de Loma y al estilo también de Devin Haney entonces solo hay que recordar y ver quién le quitó el invicto a Lomachenko Orlando El Ciri salido, quien ojo tiene un estilo muy similar a Emanuel Ebaquero Navarrete quien tira golpes pues raros a lo mejor pero tira golpes por todos lados es un poco marrullero el vaquero casi no pero creo yo que va a necesitar ensuciar un poco la pelea si quiere ganarle a Loma porque te pelea muy limpio entonces hay que cochinar poquito la pelea no al grado que sea una pelea cochina ¿verdad? sino que es parte de la estrategia entonces yo creo que el vaquero Navarrete siendo mejor para mí que Orlando El Ciri salido boxísticamente teniendo más condición teniendo más pegada incluso también siendo un peleador que para mí es uno de los mejores mexicanos actualmente dentro del boxeo y ojo sumándole a eso que así como el vaquero está subiendo muchas categorías para las 135 y el chico Lomachenko también es chico Lomachenko no crean que es un 135 natural entonces una pelea en igualdad de condiciones en cuanto a peso y tamaño y boxísticamente es un encontronazo de estilos que creo yo por la historia el vaquero Navarrete tiene más posibilidades no solo de derrotar a Lomachenko sino hasta de noquearlo pero que faltaría que pasara para que vaya pueda hacer la hazaña el vaquero Navarrete primero que gane el fin de semana para que se vaya como retador mandatorio de pues no mandatorio pero que sea la próxima pelea de Loma después hacerle una pelea muy parecida como a la que le hizo el Ciri salido a Loma en su momento y ojo llegar con los siete pulmones que lo caracterizan y la pegada también y no quitársela de encima a Lomachenko hacer prácticamente como podríamos decir un chicle ahí que esté pegado que esté pegado un llavero pegado pegado tirando golpes volados curvos complicando a Loma porque a Loma no le vas a ganar boxeando porque él eso es lo que hace a Loma hay que ganarle tirando golpes abrumándolo estando arriba de él y el vaquero Navarrete tiene el estilo adecuado para hacerlo entonces para mí el vaquero Navarrete puede ganarle a Lomachenko y puede hasta noquearlo si me apuran no sé qué piensan ustedes y si logra hacer esta hazaña Emanuel vaquero Navarrete créanme se va a meter como uno de los mejores mexicanos en la historia porque va a ser miembro del club VIP de los que han conquistado cuatro categorías pero también uno de los mejores en la actualidad y ojo se va a poner abajo se me hace a mí del Canelo Álvarez como el mejor mexicano dentro del boxeo y si me apuran hasta pudiera que arriba si le gana a Loma porque Loma depende cómo le gana a Lomachenko pero pero Fíjole 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 ¡Oh!